Yo lo dije 20.000 veces, dije, en 20 años el Estado argentino creció en un 100%. ¿Creció la seguridad? ¿Mejoró la seguridad? ¿Mejoró la salud? Ahí lo ves, mejoró la salud, mejoró la seguridad, mejoró la vida de la gente en algún aspecto. No, mejoró la educación, no. Y la percepción es que en algún sentido, el último Estado, el último gobierno, estuvo como a favor de los delincuentes, ¿no? No sé si todos lo hicieron de manera consciente. Bueno, Massa salió primero en las cárceles, yo última. ¿Sabías? Sí. ¿Y por qué crees? Bueno, porque yo los perseguí, los metí presos. Gran parte de los delincuentes que están ahí son los que nosotros metimos presos. Faltan algunos, muchos, que ir a buscar, de todo tipo, ¿no? Y Massa sale primero. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han defendido a los delincuentes, han puesto a los delincuentes por encima de la sociedad. Esto que cuentan en un hospital, más allá del juramento hipocrático que puede tener un médico, es conceptualmente, es siempre el delincuente está por encima del ciudadano. El ciudadano no tiene absolutamente ningún derecho de nada y el delincuente tiene derechos. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que lograr en la Argentina, es dar vuelta a esto, es poner orden.